De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Hoy día, hoy día terminamos a con los 6 Otro libro, otro libro que el Señor nos ha dejado para ayudarnos Que este Pablo nos va escribiendo para ayudarnos Porque sabía que estábamos por ahí divididos Que nos íbamos alejando del Señor Y Él con tanto amor inspirado por el Espíritu Santo Nos va ayudando a seguir este camino Es como un pastoreo Uno dice siempre, hermanito querido Si tú has visto que alguien ha andado un poquito perdido Y tú lo has ayudado Pero no es para decirle, mira, ahí está el Señor Ahí está vivo tú Ay, síguelo Y lo dejas Porque si tú vas a decir, ¿y eso qué es? ¿Quién es? Entonces es un pastoreo, decimos Es un ayudar, un seguimiento No hostigar a la persona Pero sí, ¿no es cierto? Como estás, has tenido problemas Te puedo ayudar Y tú estar atenta A veces esa persona puede no atreverse a pedir ayuda Pero si tú has estado mirando Has estado observando Te vas a dar cuenta Que esa persona está como Ah, volviendo a su antiguo camino Está por ahí Y no muy bien Bueno, es ahí donde tú le pides al Señor Vamos, Señor, ayúdame Ya Espíritu Santo, ilumíname Y con un amor fraterno Te acercas Y lo sigues guiando Ya Y eso es lo que tenemos que hacer Y eso es lo que es Lo que nos ha ido ayudando Y veamos hoy día Veamos hoy día Cómo termina Esta carta a los colesenses Y En el versículo 16 Nos termina haciendo este consejo Cuando hayan leído esta carta Procuren que se lea también en la iglesia de Olisea Y la que envíe a los de Olisea Léanla también ustedes Palabra Palabra al Señor Palabra que me va guiando ¿Ya? Y qué es lo que es que me va guiando ¿Por qué? Porque sencillamente Todas esas instrucciones Les pide Que cuando Hayamos leído Cuando nos hayamos Empapado De esta enseñanza De esta luz Que el Señor me ha dado ¿Qué es lo que es lo que tengo que hacer? Llevarlo a otros ¿Ya? Llevárselo a otras personas A otro grupo Y el otro grupo Que nos unamos Que vayamos Que progrecemos Que no nos encerremos en nosotros No nos encerremos en mi saber En mi categoría De que yo no me puedo juntar con ellos ¿Por qué no? Yo sé mucho Yo no sé nada Todo lo contrario De la humildad De esa persona Que a lo mejor Tú crees que no sabe nada Jesús tiene la sabiduría de Dios De aquí adentro Y esa es la verdadera sabiduría No la que tenemos aquí en la mente Porque Por eso rezamos Espíritu Santo Ven que lo que yo vaya a aprender Que no se quede aquí en mi cerebrito Sino que baje a mi corazón Para que se humanice Para que se llene de amor Y una vez que está ahí No se quede Para yo creerme Que sé tanto Sino que Me ayude a hablar De la mente Al corazón Y del corazón A los pies A salir A llevar Y si no puedo Porque estoy en camita Porque no, no, no No puedo caminar Bueno, ahí está tu boquita ¿Para qué? Para que a través de ella Y si no puedes hablar Está tu forma de actuar Ya, así que no tenemos Ninguna excusa Como esa canción Yo te lavo con el corazón Si me falta el corazón La voz Si me falta la voz Las manos Me faltan las manos Los pies Y si me faltan los pies Si te lavo con el corazón Con mi alma Y si no tengo nada Es porque ya estoy Con él Así que hermanos queridos Aquí estamos Señor Ayúdame A hacer siempre Tu voluntad Que me va a llevar A la verdadera felicidad Incomparable 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 Eres tú Eres tú Mi Dios Incomparable 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 Eres tú Eres tú Mi Dios Incomparable 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 Eres tú Eres tú Mi Dios Mi Dios Mi Dios Música Incomparable, 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 eres tú mi Dios, incomparable. Incomparable, incomparable, eres tú mi Dios. Incomparable, incomparable, eres tú mi Dios. Incomparable, incomparable, eres tú mi Dios.